Hoy es un día muy especial para la Corporación Matamoros, hoy hemos graduado 31 muchachos, héroes heridos en combate, para sacar la fuerza combativa del soldado herido, hay varios vehículos para lograrlo, uno es el deporte, otro puede ser el trabajo, estos muchachos decidieron apostarle a la educación, eso quiere decir que el saber es lo que los lleva a encontrar la verdad y con el conocimiento se llega a todos los otros pilares del saber, entonces para nosotros es muy especial que estos muchachos hayan optado por graduarse y por tener su diploma de bachiller porque eso es lo que los permitirá realmente salir adelante. Logré un paso más que siempre lo he querido, ahorita pienso estudiar, seguir adelante, mucho más ánimo sabiendo de que voy a ser papá y pues para mí es un orgullo de aquí a mañana mis hijos me digan, ay papá me siento orgulloso de usted y seguir estudiando, me gustaría estudiar mucho Ingeniería Industrial. Gracias. 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 Gracias.